hola chicos y chicas bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy te voy a compartir una oferta súper rapidísima esto es en la tienda de walmart pero antes antes de realizar esta compra por favor revisa tu aplicación de y vota porque no te vaya a pasar como a mí que yo me emocioné al final bueno les voy a contar qué fue lo que pasó este esto es en la tienda de walmart ok estos productos suavitel estos que tienen 11 11 11 100 onzas son las botellas grandes de 100 onzas 3.12 con horas algo así 100 lavadas algo así ahí está porque son las botellas grandes son botellas grandes ok bueno estos tienen el precio en walmart de 8 dólares y 97 centavos también pesadas en 8 dólares y 97 centavos yo compré dos esto una chica me mandó su fotografía de en y vota tiene un reembolso de 4 dólares y yo me emocioné y me fui este la aplicación de swap backs también la aplicación de swap backs tenemos un reembolso de 700 swap backs cuando compras dos pero tiene que ser este que dice complete ok 700 otras cuando compras dos así que yo me traje dos y bueno ya que iba a subir mi reembolso pues la sorpresa es que yo lo tengo de unos 50 yo lo tengo de unos 50 no sé si ese yo creo que si ese reembolso varía porque otra chica me dijo que lo tenía de tres dólares bueno así que revisen su aplicación de y vota también tenemos un reembolso para lo que es la aplicación de shot me un de 50 centavos cuando compras uno así que algo es algo no 50 centavos así que van a ser tres aplicaciones y vota revisen cuál tienen ustedes si tienen el de tres o tienen el de cuatro yo tengo el de 1 50 swap back 700 otras cuando compras dos solamente participa la tienda de walmart para swap backs y shop me un 50 centavos de reembolso ok así que cuánto pagué por estos dos productos que yo compré aquí miren estos pagué 8 dólares y 97 centavos pero cada uno por los dos 17 94 sale 17 94 se estuve pagando pero ya me regresó su atax 700 su atax equivalente a 7 dólares y vota me reembolso 3 dólares así que 7 dólares más 3 7 dólares de su atax más 3 y vota pues me regresó 10 dólares más aparte shop me regresó 50 centavos entonces esta compra me queda por 7 dólares y 50 centavos no está mal el precio 7 dólares y 50 centavos dividido entre los 2 a 3 75 cada uno si 3 75 precio regular 8 97 casi me estoy ahorrando 5 dólares por botella por si lo quieren realizar revisen su aplicación de y vota antes de realizar su compra este si no cuentan con la aplicación de y vota en el primer comentario de este vídeo les voy a dejar el link y también para aplicación de su atax ok este les voy a dejar el link para que ustedes la descarguen y yo se los agradecería mucho que utilizarás mi código o mi enlace de referencia ok así que bueno esta ha sido mi pequeña compra en walmart revisen sus reembolsos tal vez a ustedes les tienen reembolsos mejores que yo y esta compra les va a salir súper súper mejor ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por ver mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho